hola muchachos como están y espero que estén muy bien porque el día de hoy estamos por crear un orco maghar o maghar más bien maghar porque son maghar y podemos ser guerreros cazadores pícaros sacerdotes chamanes magos y monjes y se acabó femenino sea así y ya vamos a quedar en uno masculino con una postura bien bien buena además pues el guerrero no tengo idea del nombre en este momento tocarla planeado a que a este color de piel este corre que no recuerda que clara pero bueno vamos a crear una cara así como medio brusca que se está bien peinado como vean este con este color con este tipo de piel pega súper bien no digo que ya tengo mi guerrero bueno el mensajero este ya ha sido así no más le falta vello facial vello facial no tan excéntrico pero no es que es cierto excéntrico este que no es tan largo y así tenemos a nuestro guerrero que va a quedar hoy y se va a llamar bota vamos a ver si está oh que bien fuerza y honor sangre y truenos Simples palabras para los demás Que significan todo para nosotros Somos los últimos sobrevivientes De una tribu orgullosa Los incorruptos Los invulnerables Los Magar Voy a mirar una cosita curiosa Que está en la parte de atrás Pero ahora sí sigamos con la señora suprema Solo fue un desvío y rápido Por la Horda Se avecina un nuevo futuro para los Magar guerrero Drenor ha caído No sabemos si volveremos a ver nuestra tierra natal Pero no es momento de hundirse En penas pasadas Somos dueños de nuestro destino Ogrimar es nuestro hogar ahora Y debemos dejar nuestra marca En esta tierra Demuéstrales a nuestros aliados de la Horda Que significas el Magar Reúnete con el embajador de la embajada De la jefe de guerra Luego sal a conquistar las victorias Por todo Acerod Fuerza y honor, Otaro Volveré a contemplar los cielos de Draenor Bueno pues Vamos para allá Si podemos utilizar Montura Claro está Para esto Pues abramos aquí Y perdón Aquí no Abramos aquí Y por aquí está nuestro Lo, 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 lo Pues busquemos Ahora sí Es una excepción Iniciar así Por lo menos Fuéramos iniciado afuera De Ugrimar Y ahí Fuéramos No sé Hecho algo Como un ritual De bienvenida O algo así ¿Será que entramos por el círculo de sombras? Vamos para allá también Sí, súper bien Este cuando sea un guerrero Así Superfortación ¿Esto qué es? Oh Este interior oscura Se ha arreglado por la de las sombras de la locura Y la venganza De muchos ciudadanos fieles de Ugrimar Perdió la vida Oh Vaya Es el mono esperado Ugrimar Tiene el interior de la orla Circo de las sombras Solo de paso No se preocupen Solo por un momento Ya que es para cortar camino Y además Desconocemos un poco más Bueno, reconocemos un poco más Porque todos los que te vas a Estar a la salida Pues ya hemos jugado Y ya hemos estado por Imar Y Sí Sí Vaya la fuerza Qué bien Vamos a ver Qué tipo de bienvenida nos dan Creo que es algo muy Muy loco He bajado la orla ¿Qué necesitas? A ver que esto está abajo De los canales magal Ah, está bien Está bien Dice ¿Eres el nuevo? ¿Se pone que debo Darte la bienvenida? Toma esta carta Mortar un lanzo suspiro Hecha esperado Ah, el joven Adalid Se presenta ante mí He oído que tienes Un gran potencial Espero que los rumores Sean ciertos La Horda Tiene muchos rivales En este mundo Algunos nos consideran Enemigos Otros Desterrados Pero hallamos la fuerza En la unión Así como en rebelarnos Contra los que desafían Nuestra libertad Puedes tener la tranquilidad De que estaré atenta A tu progreso Como jefa de guerra Tengo muchas expectativas En ti Y soy generosa Con quienes me sirven bien Ya basta De cortesías Tienes que demostrar Tu valor a Dalid Sin importar A donde te lleve Tu camino Siempre pelearás Por la Horda Dice Forastero En tierra extraña Hola Soy el embajador Mortarón Mortarón Mira el papel Y tiene en la mano En nombre de la jefa de guerra Hizo un honor Darte la bienvenida A Ogri Marorco Te lanza Una sonrisa Poco convincente Y vuelve Mira el papel Te esperan Un sinfín de aventuras Y peligros Que ¿Sabes qué? Estuve repitiendo La misma bienvenida Todo el día Tuve Ya todo es suficiente Hora Habla con tu emisario Y Arigua Donde puedes seguir Tus aventuras Y ahora Vete Ten cuidado Bueno pues esta Historia No hay nada Una bienvenida Así genérica Para todos Y a fin Una decepción Bueno Aquí es el talón Nuestra emisaria Serás polón Cualquiera Después haremos eso De soya Miembros Lasha Emisaria De los orcos Magar Di que te trae Por aquí ¡Tah! Eso es mi orco ¡Tah! Por aster o entidad extraña Aquí hay muchas cosas nuevas Para contar Si entiendes A lo que me refiero Me refiero A que me gusta Contar cosas Y a ti te gusta Cortar cosas Quizás Podamos cortar Cosas juntos Algún día ¡Márchate ahora! Bueno Y ella se va a hacer Sus aventuras También igual que yo Y ya Así terminamos Je Es bastante simple Aquí lo Lo importante Como lo fuerte Es más que todo Cuando Hacemos Las misiones Para bloquear La raza ya Ya al tenerla Pues no es nada especial Espero que os haya gustado Este corto video Y no sea nada más Por ahí Me despido Bye bye Llegamos